Música Soy Alberto Fernández Mendiola Soy el cantante original de la canción del maestro Rafael Escalona El Almirante Padilla Grabado en el año 1956 Con bobea y sus vallenatos para discos tropicales de Barranquilla Felicito hoy con mucho gusto A los muchachos de la Orquesta de la Armada Nacional En esta versión tan especial que ellos hacen del Almirante Padilla Felicito hoy a la Armada de Colombia por sus 200 años de existencia Muchos éxitos muchachos El Almirante Padilla la grabé yo en el año 1966 Con el acordeón de Colacho Mendoza Y el trío de bobea y sus vallenatos Del cual yo hacía parte en esa época Fue un éxito muy especial Le gustó mucho a la Armada Y tanto así que todos los 24 de diciembre Éramos el trío preferido de la Armada Nacional Para cantar esta canción del Almirante Padilla Yo le canté mucho aquí Aquí hay un bloque de la Armada Y había dos comandantes de la Armada Que le gustaban mucho Y aquí venían Le gustaban mucho Venían por esa canción Y me llevaban para el club de la Fuerza Aérea Me llevaban para el club militar Para todas esas partes Por esa canción Por la canción Por la canción del Almirante Padilla Que de la Hena sí Claro, allá fuimos con la Armada En la base navada En la base navada Allá cantamos Fuimos por el comandante de aquí No recuerdo cómo se llamaba Acá del centro de Dariño Él nos llevó allá a la Armada Y me regaló una escopeta Que todavía conservo A mí me gustó mucho la cacería Y el Almirante me regaló una escopeta Allá en la Guajira arriba Donde nace el contrabando El Almirante Padilla Llegó a Puerto López Lo dejó arruinado Allá en la Guajira arriba Donde nace el contrabando El Almirante Padilla Barrió a Puerto López Lo dejó arruinado El Almirante Padilla Barrió a Puerto López Lo dejó arruinado Pobretite, pobrecite Pobretite Socarrás Ahora se encuentra muy triste Lo ha perdido todo Por contrabandear Ahora se encuentra muy triste Lo ha perdido todo Por contrabandear Y ahora pa' bombeirá Y ahora pa' bombeirá A ganarse la vida Y a ti te socarrás Y ahora pa' bombeirá Y ahora pa' bombeirá A ganarse la vida Sin contrabantear Marco pirata bandido Que Santo Tomás me crea Que Santo Tomás me crea Y ahora pa' bombeirá Y ahora pa' bombeirá A ganarse la vida Y aquí te socarrás Y ahora pa' bombeirá Y ahora pa' bombeirá A ganarse la vida Sin contrabantear Armada de Colombia El que tiene es el que pierde, eso dice Socarras Ese dicho no es mi dicho porque yo escalona, no he perdido na' Ese dicho no es mi dicho porque yo escalona, no he perdido na' Unos pierden porque juegan, escalona enamorao Pero el tite pobrecito lo ha perdido todo por el contrabando Pero el tite pobrecito lo ha perdido todo por el contrabando Corra pa' donde irá, corra pa' donde irá A ganarse la vida el tite Socarras Corra pa' donde irá, corra pa' donde irá A ganarse la vida sin contrabandear 200 años, Armada de Colombia, protegiendo el azul de la bandera Corra pa' donde irá, corra pa' donde irá Corra pa' donde irá, corra pa' donde irá A ganarse la vida sin contrabandear Música Corra pa' donde irá, corra pa' donde irá A ganarse la vida el tite Socarras Corra pa' donde irá, corra pa' donde irá A ganarse la vida sin contrabandear Música 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 Música